La semana pasada quedamos en dar a conocer también el avance de la recuperación por el cobro del servicio del agua en la ciudad y haciendo un comparativo del bimestre del año 2015 con el bimestre del presente año 2016, se registró un aumento del 7% en este comparativo. Hubo un incremento total de 832.705 pesos que se recaudó por el servicio del agua. Se ha avanzado el 26% respecto al presupuesto del año 2016, esto quiere decir que lo que se presupuestó cobrar durante todo el año 2016 por el servicio del agua tenemos un avance del 26%. Sin embargo, el 45% total de los usuarios se registran como morosos. Se ha disminuido el 3% a comparación con las cifras del cierre del año pasado. En cuanto a los pasivos del sistema municipal de agua potable y atrapalillado de carpecho, se ha logrado reducirlo en un 6.35%, haciendo un gran esfuerzo para ello.